En casi todas las palabras expresadas por quienes me antecedieron el uso de la palabra, vengo de una provincia o vivo en una provincia que es considerada la madre de ciudades, Santiago del Estero, en la cual se ve todo aquello que han expuesto tanto Álvaro de la Madrid como la doctora María Eugenia Tallerico. Y me quedo sobre todo con palabras que una las ve todos los días, pero no solamente en nuestra provincia, sino en la mayoría de los gobiernos feudales provinciales. Se tratan de organizaciones piramidales, como bien lo han descrito, casi idénticas a las que gobernaron Santa Cruz y que fue la que los Kirchner llevaron al gobierno nacional. Una cleptocracia en la cual no existe más que impunidad para quienes forman parte del poder. Y hay algo que es muy importante. Ahí la doctora Tallerico hablaba de la aplicación del Código Procesal Penal Acusatorio a nivel nacional. Nuestra provincia lo aplica, pero si no luchamos efectivamente con la corrupción, si existe la interdependencia entre la justicia adicta, entre el poder legislativo, a los ejecutivos provinciales, como sucede en nuestra provincia, nunca vamos a tener justicia. Y la lucha contra la corrupción, que se vuelve algo ineludible para recuperar a emprendedores, a empresarios o a privados que quieran invertir en nuestras provincias, es casi imposible. Nosotros vemos a diario cómo estos privados son avasallados en sus derechos, como les sucedió a la familia Amazoni, que únicamente por ser un privado que tiene un pensamiento diverso justamente a los ejecutivos o a los gobiernos provinciales, han sido injustamente incluidos en una asociación ilícita de naturaleza política, con la única intención de quedarse con sus tierras. Pero no es solamente el caso de los Amazoni, esto se repite a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, con el señor Oscar Amato, con los sucesores de Osvaldo Balbi, y con la muerte terrible e indignante de quien, de un hombre mayor, Manuel Asensio Ardiles, nosotros en esta provincia tuvimos la dicha de tener la visita del ex embajador Armando Valladares, quien es parte del consejo de este instituto, y vio de primera mano cómo se vive en estas provincias en las cuales no hay separación entre los diferentes poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, siempre son manejados por la mano férrea de quien ejerce el poder en ese momento, el poder político. Y desgraciadamente no es solo propio de nuestra provincia, sino que se repite en las provincias de naturaleza feudal. Y esto viene de la mano de algo que sé que en el gobierno de Estados Unidos y toda Latinoamérica lucha y deberá seguir luchando, que es contra el narcotráfico. Mire, la Nación y muchos medios independientes de la Argentina han estudiado el tema, yo recuerdo que hay una nota muy precisa del 26 de mayo del 2018, del diario La Nación, que habla de Santiago como el portaaviones de la droga. Y hay un libro que fue en su momento motivo de estudio y motivo de escribir de parte de Douglas Farah, que habla de Santiago del Estero y el estudio del caso del crimen organizado transnacional. Creo que no debemos claudicar en la lucha contra la corrupción. Celebro este panel, celebro este foro y nos van a encontrar a quienes vivimos en estos lugares luchando contra la corrupción, convencidos de que si bien al comienzo el gobierno de Javier Milei y de Victoria Villarroel ha cometido errores, pero nosotros no podemos permitirnos perder la esperanza porque vivimos en el interior profundo de la Argentina y esperamos que no se sigan replicando esta forma de gobierno que ya la vivimos con los Kirchner y con Alberto Fernández en el poder. Muchas gracias.